Justicialismo peronista, de la voz, de la voz, del pueblo de Perón. Y nuevamente en un segundo bloque de Justicialismo peronista, compañeros, compañeras, amigos y amigas, en este lo titulamos Combatimos a la miseria y el genocidio popular, que producen precisamente los piojosos. Por eso el compañero Nicolás Madura ganó, porque demostró fidelidad con creces a su noble pueblo y fidelidad hacia el legado del querido comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ganó porque es reconocido por el pueblo, se entiende bien, ¿no? Y ante el mundo como defensor, contra todo este piojerío, todos estos piojosos malditos que están permanentemente tratando de someter y subjuzgar y hundir al pueblo, ¿no? Y Nicolás Maduro es un hombre que defiende la causa del pueblo. Ganó porque es reconocido por el pueblo y ante el mundo como defensor denodado del acertado pensamiento libertario de Simón Bolívar, infundido por Chávez. Así como Chávez, un hombre que fue discípulo de Jacinto Pérez Arcai, general de generales de Venezuela, del ejército venezolano, y que además Jacinto Pérez Arcai fue discípulo de Juan Domingo Perón en la Escuela Superior de Guerra. Fíjese, una cosa extraordinaria como se dieron las situaciones, ¿no es cierto? Infundido por Chávez, así como la venezolanidad, digo yo, de su tierra, venezolano a full, y de todas y todos sus conciudadanos y conciudadanas. Maduro ganó porque ha demostrado ser defensor de la paz, la democracia, la solidaridad y el desarrollo, el respeto de todos los derechos humanos, de las personas, los pueblos y las causas justas. Nicolás Maduro Moros ganó a sí mismo porque supo liderar acertadamente la unión cívico-militar en su país, definiendo que los militares, el ejército, es el pueblo en uniforme, el pueblo en uniforme, ¿sí? Para defender, es una unidad de concepto, para defender las conquistas alcanzadas y mantener a raya el acoso de la oposición interna, sustentada por el mismo enemigo que impone el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. 930 sanciones sufrió Venezuela en los últimos 5 años, 930 sanciones. Por eso tuvieron una inflación enorme, ¿no? De 350.000 por ciento, una cosa de locos, ¿sí? Con este George Soros, estos asesinos, estos piojosos, ¿sí? Y las medidas coercitivas unilaterales. El gobierno... Porque las sanciones internacionales las puede aplicar únicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no el Estados Unidos porque se le ocurra, o a George Soros porque se le ocurra. Es un desastre, es un piojerío total, es esto, ¿sí? Y las medidas coercitivas unilaterales es el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Esta reelección de Maduro por la mayoría del aguerrido pueblo venezolano es el más elevado tributo a la vida, a las obras y las luchas perpetuadas por el inmortal comandante presidente Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. Y muy feliz cumpleaños 70 para el mejor amigo histórico del pueblo cubano y del pueblo peronista, y del pueblo argentino y peronista. No te quepa la menor duda. Felicidades, presidente Nicolás Maduro Moros, por su merecida reelección, en la tan honorable fecha. Viva Chávez, viva Maduro, y la lucha sigue, ¿sí? Javier Milei, junto a... bueno, pasamos ahora a las zonas oscuras de la vida, más bien negras de la vida, bien oscuras. Javier Milei, junto a Nicolás Caputti y Federico Sturzenegger, sometido por la Javad Lubavich, forma parte del mundo anglosionista que conduce George Soros, que utiliza para saquear a la Argentina con las minorías de grupos genocidas de poder financiero y someter a los pueblos libres del mundo con una minoría de psicópatas como George Soros, Elon Musk, Goldman Sachs, Ross Chil, Larry Finn de Black Rock, Filkenstein, ese pedófilo que fue en Cana, creo que se suicidó en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos, vaya a saber cómo, el gabinete de Joe Biden, del AIPAC, AIPAC es la sociedad de Estados Unidos-Israel, para el lobby más... uno de los tres lobbies más poderosos, junto con la industria bélica y los farmacéuticos, que gobiernan Estados Unidos, el Pentágono, el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca. Benjamin Netanyahu, que es un producto de ellos, Kamala Harris, cuyo esposo es el abogado del AIPAC, y otros como Donald Trump, cuyo yerno también es sionista, dedicado a los negocios inmobiliarios, anglosionista, que se llama Kuzner, de apellido, Yara Kuzner, casado con la hija Ivanka, Iván, Ivanka digo bien, Trump, que además la chica esta se convirtió al judaísmo, ¿no? Han agotado al mundo libre y producido una serie de matanzas y golpes de Estado, y guerras híbridas, en países del Medio Oriente, Latinoamérica, deudas externas, saqueos criminales e ilegales en Europa, y Latinoamérica, el narcotráfico, la pedofilia, la red de trata, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, sembrar el caos, desintegración social de los pueblos sometidos, y que usan las religiones judías y cristianas evangelistas para instalar la ideología sionista, basados en mentiras sistemáticas, como el antisemitismo, genocida contra el pueblo palestino. El anticristianismo católico, deumático, por eso la guerra contra Rusia, que es católica, ortodoxa, contra el Papa Francisco, y contra los países soberanos, de China, Venezuela y otros, porque hoy, la relación con el Papa Francisco, bastante tirante del anticlionismo, ¿sí? Porque el Papa Francisco, se da cuenta como estaban cagando, obviamente, ¿sí? Siempre es importante conocer la historia, para saber, en política, de qué lado estar, como por ejemplo, el genocidio, el genocidio a rostro oculto, de Edmundo González, candidato opositor, y productor, de los desmanes, de estas últimas horas, de Venezuela. Este es el que coordinó, los desmanes, Edmundo González, de las últimas horas, en Venezuela. No se puede olvidar, el papel nefasto, que jugó, Edmundo González, Urrutia, que se candidatió, en estos meses, a la presidencia venezuela, por la extrema derecha, en El Salvador, cuando era el segundo, de la embajada de Venezuela, junto al embajador, Leopoldo Castillo, conocido como, el Mata Curas. Esto sucedió, entre 1979 y 1985, dentro del Plan Cóndor, para la región sur, de Latinoamérica, como conductor, parte del Plan Cóndor, en El Salvador, del proyecto, Contra y Surgen, que impulsó, el republicano, Ronald Reagan, contra el pueblo salvadoreño, para impedir, que las fuerzas revolucionarias, avanzaran, ya que el factor, que prolongó, la guerra civil, fue la intervención, norteamericana, como intentaron, en estas horas, intervenir, en la elección, democrática y libre, del pueblo venezolano, que eligió, a Nicolás Maduro, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Llegando caos, y provocando un golpe de Estado. La misión del embajador Castillo, y de Mundo González, fue ser agente de muerte, en los documentos desclasificados, de la CIA, en febrero del 2009, Castillo, apareció mencionado, como corresponde, de los servicios de inteligencia, que coordinan, financiados, dieron la orden, para la ejecución, de la operación Centauro, ¿y qué era la operación Centauro? Consistía en una serie, de acciones violentas, del ejército salvadoreño, y los escuadrones de la muerte, para eliminar, físicamente, a las comunidades religiosas, congregadas, en torno, a la búsqueda coherente, de la teología de la liberación, mediante una solución pacífica, y negociada de la guerra, en los años, en que la embajada, estuvo a cargo, de Castillo y González, el ejército, y los escuadrones, de la muerte, dejaron un saldo, de 13 mil, 194, civiles asesinados, hoy calculen, que es una cifra, con respecto, a los 40 mil, muertos, de Palestina, en Gaza, prácticamente, fíjense que se repite, la fórmula, dejaron un saldo, de 13 mil, civiles asesinados, entre ellos, al cura, San Oscar, Arnulfo Romero, querido, y santo, San Oscar, Arnulfo Romero, un luchador, por las causas sociales, cuatro monjas, Mary Knoll, y los sacerdotes, Rafael Palacios, Alirio Macías, Francisco Cosme, Jesús Cáceres, y Manuel Reyes, y en que ya no estaba, en la función, como diplomático, aún se desempeñaba, como asesor, a la estructura de inteligencia, de la CIA, y del Pentágono, cuando, también asesinó, a seis jesuitas, y dos trabajadores, el 16 de noviembre, de 1989, los crímenes, respaldados, por la gestión, de Leopoldo Castillo, y sus colaboradores, yo no sé, como este tipo, no está en cana, por el mismo, gobierno venezolano, ¿no? el Ministerio Público, tenía que meterlo en cana, directamente, y sus colaboradores, como Edmundo González, son considerados, como crímenes de la humanidad, y no son prescriptibles, ¿sí? Por lo tanto, son imprescriptibles, y llegan a un día, en que tendrán que rendir cuentas, en la justicia, y repudrirse en la cárcel, en la justicia española, y salvadoreña, por su participación, en el exterminio de religiosas, y religiosos, y comunidades pacíficas, que estuvieron, al lado de la paz, durante el conflicto bélico, que asustó a El Salvador, las terribles secuelas, de sus actos, aún perviven, como ocurre, como ocurren estas horas, en Venezuela, y un fuerte abrazo, de este programa, y de esta radio militante, a la causa venezolana, como corresponde. Así que, nada, hacemos una, breve tanda, ¿sí? y rápidamente nos comunicamos, con el compañero Julio Peomato, por el próximo bloque, ¿sí? Gracias.